Juan Antonio Llanes Juan Antonio Llanes nace al teatro bajo el amparo sabio del maestro Virgilio Mariela, quien lo ayuda a despejar sus dudas sobre la vocación y lo hace tirar a la basura la carrera de contabilidad. Y desde entonces vive abrazado al edificio, pero al mismo tiempo generosa en satisfacciones, actividad teatral. El teatro encontró en Juan Antonio a un inquieto y quisquilloso creador, un preocupado por entenderlo bien y estudiarlo a fondo y que lo convirtió en maestro. Actividad que le agradecen un sinfín de generaciones de actores que estudiaron la actuación con él en la Escuela de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes, en el Centro de Educación Artística de Televisa, en talleres particulares y en sus promociones para fundar compañías de teatro en Mérida, Mexicali y varias partes de la República. Esto lo llevó a convertirse en un prolífico director que tiene que viajar de un lado para otro y atender a tantos grupos que lo solicitan. Recuerdo a Juan Antonio siempre activo, siempre actuando o dirigiendo una obra de teatro, ya sea profesional, para escuelas o trashumante. Por supuesto, los montajes de pastorelas en las fechas decembrinas siempre cuentan con una de Juan Antonio Llanes. También ha trabajado en importantes producciones de cine y televisión, tanto nacionales como internacionales. Realizó giras por todo el país y el extranjero, dejando su espíritu teatral en cada pueblo. En el décimo festival en Sofía, Bulgaria, en Manizales, Colombia, con Vine, Vi y Mejor, en Caracas, Venezuela, con Torquemada, en Managua, Nicaragua, con General de Hombres Libres, en los Estados Unidos de América, con Malinche Show y en Sonata Travesti. Todo eso ha sido el Juan Antonio, que en 30 años ha dejado de ser Juan y Antonio para convertirse ahora en el hombre de la escena.